En febrero viví el carnaval en los corzos lunes 2013, circuito plaza 9 de julio, desde las 22 horas, sábado 9, domingo 10 de febrero, todo el colorido y el ritmo de más de 40 comparsas y burgas, locales, provinciales y nacionales. Lunes 11, gran elección de la reina del carnaval, con la presentación de espectáculos artísticos, corzos lunes 2013, organiza, cooperar y municipalidad de San Isidro de Lules, invitan diputada nacional, doctora Miriam Gallardo, intendencia doctor que lo dip...